Nacho, ¿cómo has visto el partido? Creo que el partido fue claro, fuimos claros dominadores de todo el partido. Lo único que se pusieron muy atrás y no encontramos la manera de poder hacer el gol. ¿Cómo ha sido el rendimiento de cada una de las líneas? Creo que muy bien, jugamos muy serio, muy concentrado. Como ya te dije, creo que ellos vinieron a meterse atrás. Igual nosotros sumamos, que es lo importante, ahora hay que ir a jugar a La Palma y hay que traerse los tres puntos.